Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a atender una consulta realizada por un suscriptor. Se tiene un tanque rígido lleno de aire. El mismo posee un volumen geométrico de un metro cúbico. El aire se encuentra a una temperatura de 27 grados centígrados y a una presión de 500 kilopascal. Se desconoce la cantidad de aire que existe en este tanque, es decir, su masa. Posteriormente, el tanque se conecta a otro tanque, observa que ha destacado en verde, pero la unión entre los mismos está controlada por una válvula, que inicialmente se encuentra cerrada. Se desconoce el volumen geométrico del segundo tanque, el cual también está lleno de aire, pero con una temperatura de 37 grados centígrados y una presión de 200 kilopascal. Además, se conoce la cantidad de aire que existe en el segundo tanque. Hay 5,62 kilogramos de aire. Ahora bien, bajo estas circunstancias, se indica que una vez que la válvula se abre y se conectan ambos tanques, se alcanza el equilibrio térmico a una temperatura de 33 grados centígrados. Y ante esta situación, se solicita obtener la masa inicial del primer tanque, el volumen geométrico del segundo tanque y la presión en el estado de equilibrio, acá, cuando la válvula se encuentra completamente abierta. Muy bien, comencemos. Vamos a suponer que el aire se comporta como un gas ideal. Fijemos nuestra tensión en el primer tanque, acá, el etiquetado con la letra A. Vamos a aplicar la ecuación de gases ideales. Sabemos que la presión por el volumen es igual a la masa por R, que sería la R del aire, por la temperatura. De acá es bastante sencillo obtener la masa que existe en el primer tanque. Esta sería igual a la presión que tiene el aire en el estado 1, acá en el primer tanque, por el volumen geométrico, el cual es conocido, sobre la R del aire, ya que nuestra sustancia es aire, por la temperatura que tiene el aire en este estado 1. Ojo, recuerda que en la ecuación de estado, tanto la presión como la temperatura siempre son absolutas. Por lo tanto, acá, esta temperatura debe estar en Kelvin. Procedamos a sustituir. Por lo tanto, la masa en el primer tanque será, la presión es de 500 kilopascal. Vamos a colocar Pascal como newton sobre metro cuadrado, por el volumen del primer tanque, que es un metro cúbico, dividido sobre la R del aire, la cual es 0,287 kilojoule, pero vamos a colocar joule como newton por metro, kilojoule sobre kilogramos Kelvin, por la temperatura inicial, que es de 27 grados centígrados. Pero ojo, siempre recuerda que debemos llevarla a unidades absolutas, por lo tanto, debemos sumar 273 y 273 más 27 genera como resultado 300 Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilo cancela con kilo, newton cancela con newton, metro cúbico cancela con metro cuadrado, quedando un solo metro, pero ese metro también se simplifica con este metro. Kelvin simplifica con Kelvin, por lo tanto, nuestro resultado vendrá en kilogramos. Perfecto, unidad de masa. Luego, en una calculadora, se procede a multiplicar 500 por 1, que es igual a 500, sobre 0,287 multiplicado por 300, y al efectuar esta operación, se obtiene que la masa en el tanque 1 es de aproximadamente 5,81 kilogramos. Genial. Vamos a tomar nota de este valor, y vamos a guardarlo en nuestro tanque 1. Muy bien, acá se visualiza. Ahora vamos a proceder a obtener el volumen del tanque etiquetado con la letra B, del tanque verde. También vamos a suponer que el aire contenido en el mismo se comporta como un gas ideal, por lo tanto, PB es igual a MRT. Esta vez vamos a despejar el volumen del segundo tanque. El volumen del segundo tanque será igual a... Conocemos que la masa en el segundo tanque es de 5,62 kilogramos, la R del aire es 0,287 kiloyoule, vamos a colocar joule como newton por metro, sobre kilogramos kelvin, multiplicado por la temperatura, y ojo, siempre recuerda que la temperatura acá en la ecuación de estado, siempre debe estar en unidades absolutas, por lo tanto vamos a sumar acá 273. 273 más 37 son 310 kelvin. Y por supuesto, todo esto dividido entre la presión a la cual se encuentra el aire en el segundo tanque, que es de 200 kilopascal. Vamos a colocar pascal como newton sobre metro cuadrado. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilo cancela con kilo, newton cancela con newton, kilo cancela con kilo, y kelvin cancela con kelvin. Quedaría metro cuadrado por metro, pero metro cuadrado por metro es metro cúbico, perfecto unidad de volumen. Luego en una calculadora procedemos a multiplicar 5,62 por 0,287 por 310, y dividirlo entre 200. Y al efectuar esta operación se obtiene que el volumen del segundo tanque es aproximadamente 2,5 metros cúbicos. ¡Genial! Vamos a anotar este resultado en nuestro segundo tanque. Finalmente sabemos que al abrir la válvula se obtiene el equilibrio térmico. Y ojo, atención, justamente como se obtiene el equilibrio térmico, acá existe un equilibrio térmico y por supuesto también mecánico, recuerde que equilibrio térmico significa que todo el aire ha alcanzado una misma temperatura, y equilibrio mecánico significa que el aire encerrado en ambos tanques, que justamente por estar en equilibrio se puede considerar como uno solo, se encuentra a una misma presión. Y repito, ya que es muy importante como se ha alcanzado el equilibrio, podemos considerar ambos tanques como uno solo. Observa como destacado en amarillo, se encuentra el sistema. Por lo tanto, la masa total de nuestro sistema será la masa del tanque 1 más la masa del tanque 2. El volumen total de nuestro sistema será el volumen del primer tanque, más el volumen del segundo tanque, y se solicita cuál es la presión de equilibrio. Por lo tanto, la masa total de nuestro sistema será ¿Cuánto vale la masa del primer tanque? 5,8 kilogramos, mira, ya lo calculamos, más la masa del segundo tanque, que es 5,62 kilogramos. Esta sumatoria genera como resultado 11,43 kilogramos. En cuanto al volumen, procedemos de la misma manera. El volumen del primer tanque es 1 metro cúbico, y el del segundo 2,5 metros cúbicos. Por lo tanto, al operar la suma, se obtienen 3,5 metros cúbicos de volumen. Y considerando que el aire se comporta como un gas ideal, podemos aplicar de nuevo la ecuación de estado PB es igual a MRT, de donde en esta ocasión vamos a despejar la presión, que es lo solicitado, la presión de equilibrio. Por lo tanto, la presión de equilibrio será la masa, que es de 11,43 kilogramos, después que se alcanzó el equilibrio térmico, la R, el aire, que son 0,287 kJ. Pero vamos a colocar Joule como newton por metro, sobre kilogramos Kelvin, multiplicado por la temperatura. Recuérdese que la temperatura de equilibrio son 33 grados centígrados. Acá en la parte superior se visualiza y debemos llevarlo a unidades absolutas. Por lo tanto, 33 más 273 genera como resultado 306 Kelvin. Y todo esto dividido entre el volumen total de nuestro sistema, el cual es 3,5 metros cúbicos. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que kilogramos, cancela con kilogramos. Kelvin con Kelvin. Y un metro de la parte superior cancela con un metro cúbico de la parte inferior, quedando en la parte inferior metro cuadrado. Por lo tanto, el resultado vendrá en kilonewton sobre metro cuadrado. Y recuerda que el kilonewton sobre metro cuadrado no es más que kilopascal. Porque claro, newton sobre metro cuadrado es pascal. Por lo tanto, este resultado directamente vendrá en kilopascal. Luego, en una calculadora multiplicamos 11,43 por 0,287 por 306 y lo dividimos entre 3,5. Obteniéndose así una presión de equilibrio aproximada de 286,8 kilopascal. Genial. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.